Rato de felicidad Rato de felicidad Bueno, todo esto tiene una justificación Yo les voy a contar Karina hace como tres meses que el novio está afuera Y llega mañana Imaginate que Está como loca También es el cumple de Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Papito Que lo cumpla Feliz Muy bien, palito Muy bien Bravo Es así el día de hoy Es un día de locos Es un día terrible Estamos ahí, ¿no? Estamos acá Estamos allá Sí, qué día de locos Che, le quiero mandar un beso No les conté Porque yo Después de... Claro, después de allá me quedé mal Sí Pero no les mandé un beso enorme A un instructor de esquí que me tocó ¿Y? Divino Bien Cristian, un maestro Un instructor Pero de aquello que Mira, la próxima vez que vaya Lo tengo a él Cristian Bien No, no, increíble Señora, si se está por ir a esquiar Vaya con Cristian No lo dudo Buah ¿Locos no? Hoy... No, no Mira, pedime chocolate ¿Sabés lo que vamos a hacerte comer hoy para vos? Sí Sí Arrodillate y decime gracia, mi amor Una pizza Hoy, acá, en estos estudios por el Día de la Independencia Vamos a comer... ¡Locos! 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 ¿Alguien dijo que va a tener poco chorizo en locos? ¡Locos! No, nadie No quería saberlo Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué va? Ah, ¿qué más? ¡Ah! Y después de postres Yo miraba ese bien vino Después de postres, señora Una cosa muy, muy rica Con una masa muy original Que son como unos triangulitos de dulce de membrillo Qué bárbaro para el mate Para charlar ¿Ve qué bien me queda, Celeste? Está muy linda, el compito Está linda, ¿no? Sí Tenemos un espejo acá, retrovisor Vio como en el auto Que me dicen que me dirán ¡Usa el espejo retrovisor! ¿Quién vino? Soy yo, aquí Mira, te hiciste la auto ¡Este! ¡Alla! ¡Vamos! ¡Ugh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mirá lo que es rebelde, güey! ¡Güey! ¡Güey! Hoy, hoy, chicos, hoy no es el día de la independencia. Bueno, mi amor, me independicé, me hice rebelde. ¡Wei, wei! ¡Ay, qué asqueroso, chicos! Miren lo que es esto, se usa mucho la rebeldería, wei, wei. Miren, por favor, no me muestren lavarropa. Tere, no, pero... ¡Ay, no me... Tere, no, no, Tere, esto es para... ¿Estamos en la casa de pavo? No, bueno, mi amor, pero hoy es el día de la independencia. No hay mejora, Tere, no hay mejora. A ver, si Saavedra se terminó a posar como nuestra tata. Bueno, mi amor, pero si Saavedra se puso calza y se les veía todo, ¿por qué? ¿Por qué te decís talancaste o no se puede poner rebelde? ¡Wei, wei, wei, wei! ¡Ay, esto es divina! Hoy es feriado, toda la gente nos está viendo. Ay, me encanta eso, saber que están todas las caritas de la familia. Así, a ver lo que hace, Manu. A ver lo que hace, Manu. Ay, a ver lo que hace Terech. ¡Ah! Y ahí está la señora enfrente. Sí, ahí está. Y la señora de Marquetti debe estar cocinando para toda la familia. No, la mamá de Marquetti. La mamá de Marquetti y Marquetti. ¿Puede ser que escuché que vaya a ser locro divina? Locro con un buen chorizo. Ay, qué rinojo. Ay, me encanta el chorizo colorado. No seas asqueroso. ¿Cómo es el chorizo? Como el ingeniente, ¿eh? Bueno, cocinamos, cocinamos. Que me sale la gallina de loca que me ha cocinado. ¡Gallina gorda! No, no, eso es una gallina murciélago la de ayer, ¿eh? Eso es entre nosotros. No lo diga nadie, ¿eh? Bueno, comamos y cocinamos. Bueno, lo crito. Compramos unos maníes. No, mi amor, eso no es por otro. Unos poroto de manteca. Lo dejamos en remojo durante un día. Sí, cuidado. Eso, justamente, las sábanas van a volar después. Lo dejamos en remojo. Y maíz cortado también. Sí, y luego el agua de Pinky Cerebro. ¿Está? Sí. Está ferno, me dijeron. Está con un poquito de gripe, ¿viste? Con estos cambios. Y sí, después ya Jani tiró la cartera. Sí. Maíz, acá, maíz partido también, remojo. Me gustan tocar los remojos. Ay, a mí también, me gustan tocar los remojos. Me gusta verlo. Ay, qué lindo. Qué lindo el remojo. Habrá un remojado en el Día de la Independencia. Ay, qué lindo. Qué lindo, muy lindo. Sí. Tenemos un poco de cerdo acá, ¿eh? Fijate, el cerdo que tenemos, los codillos de cerdo. Ay, qué lindo el cerdito. Mirá qué lindos codillos. Ay, mirá un poco de lástima, ¿eh? Me siento identificada. Está bien. Sí, claro. Tenemos el chorizo con carne. Carnecita, panceta. Hay que ubicar la panceta. Panceta. El zapallo mío, mi amigo el zapallo. Sí. Porro. Y tenemos batata. Porro. Mucho porro. Todo para locro. Y el caldito. Todo. Qué linda que es la comida locro, ¿viste? Es linda. Es bien argentina. Es bien... Y tenemos una salsita picantona que vamos a hacer hoy. Con la ayuda de alicante, las cebollas de verdeoso. ¿Empezamos a cocinar? Sí. Ah, bueno. Ok. Entonces. Ah. Very good. Entonces, vamos a... ¿Qué pasó hoy? Ah, pensé que había salido bien debajo. No, no, no. No, estamos todos acá, ¿eh? Sí. Estamos todos. Hoy es feriado. ¿No vieron que le impusió el cuadro? No, no lo pusieron. Creo que, Madre, lo que pasa es que es feriado, mi amor. Aparte están con el tema de las cebollas. Yo le pongo la chicha candela, pero no sabe nada. Qué difícil. Qué momento tan feo, ¿no? Porque uno quiere entrar a la casa de uno y no está el cuadro. Este es liso, ¿viste? Yo no me mire con una cara. No dije... No dije, no, no. Hago la... No, 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 no me amenacen. Ojo, que no te invito a comer. No, no, por favor. No, no, nos cocinemos. La gente hoy nos ve todo. ¿Viste hoy nos ve gente que a veces no nos ve? ¿No ve gente? ¿Dónde estás? Y dicen, ah, no te veo porque estoy trabajando. Hoy nos está viendo. Hoy está viendo todo. La gente, la abuela, el... ¿Qué me queda esto que tengo puesto, no? Me queda feo. A ver, mirémonos. No, no, está feo. Mirémonos en el espejo, ¿verdad? No me quedas. Ay, no, 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 cocina mejor. No me quiero ni ver. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, mi amor? Ponelos porotos, divino. Mirá, están re vejentados. ¿Se ponen así por el agua? Sí, por la carminación. La olla no. Esto nos sacamos de la carminación. Nos ponemos acá en el agua, ponemos el maíz. Esto es fabuloso. Sí. Porque te da... Ay, qué sentido. Qué lindo. Las ya están, las ya están. Muy bien. Bueno, lo ponemos acá todo, así. Mirio, bravo, ¿eh? Todo. Yo digo, vos sabés lo que me pasó. ¿Qué pasó? Yo estaba en el auto y de repente veo un cartel 2 de agosto. Digo, ya estamos en agosto. Bueno, hay una cosa que se llama... Bueno, a mí me pasó, yo estaba caminando y dice Sarmiento. Dijo, uy, volvió Sarmiento. Quiere que le ungue la pancita a la camarilla y le dice, la traigo la pancita. Está bien. Bueno, sigamos cocinando que creo que eso hace muy bien. Muy bien. Bueno. Tenemos el maíz corto. Aquí este viaje... Sí, el viaje. Sí. El viaje ya fue hace tiempo, mi amor. Veniste el sábado. Hoy ya estamos amantes. Me perdió, me perdió el viaje. Bueno. Me perdió. Viste esos viajes rápidos, es como que es un toc, uno va y vuelve. A mí me preocupan las vacaciones de invierno. No sé si es el mismo tema, ¿no? No estamos saltando. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la vacación? Ahora estamos... Yo, ahora cocinando y yo te voy a contar. Yo te cuento, para las madres, yo estoy organizando una colonia clandestina. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí, para que los chicos estén ubicados, porque viste, el chico en la casa todavía se aburre. Ahora es vacaciones invierno a la gente y el interior, ¿eh? Ponemos los codillos, señora. Los codillos a Navilar. Claro, el 22. Trae a los chicos de Córdoba para mi colonia. Hagamos una colonia clandestina. Qué lindo eso de clandestina. Ponemos acá, todos acá. Todos los codos. Ponemos las pancetas también. ¿Adentro? Todas las pancetas. Todos los codos. Ponemos, esperamos que esto vaya bulliendo. Ponemos la carnecita. Mira qué divertido. Cuando el agua hierve, empezamos a incorporar todo. Todo, todo. La carne. Esto necesita mucha cocción. Colocamos chorizo. ¿Querés cortar más chorizo? Ay, sí, mi amor. Es mi delicia. Colocamos chorizo. Esto es espectacular porque se va muyendo y familiarizando todos los ingredientes. ¿Te doy más chorizo? Me doy con ese cuchillo porque me da miedo. Ay, no es que quiero hacer algo obvio, pero es excitante la cosa. O sea, ay, me estoy poniendo nerviosa. No sé qué me pasa. Y más si es colorado, como que está fuerte. El cuerro que le da sabor. El cuerro que le da sabor. Colocamos el zapallo. El zapallo. Y colocamos la batata. Ahí está, el chorizo. Todo junto, el chorizo. El zapallo y la batata. Vete, sí, sí. Tira. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alo? ¿Soy Gisela? Ah, no, no. Atendé la voz. Los chicos ya están. Ay, yo no lo puedo creer. Hoy, feriado. Vino a visitarnos. Ah, no lo puedo creer. Ah, hoy con nosotros aquí, en día feriado, Gisela Barret. No, 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 no. Chicos, ella no tiene dinero para el pulóver. Claro. Y me pasabas por acá y te viniste así. Pasé por acá, olí, hacía comida riquísima y dije, Maru, botán, ahí voy. ¿Qué tal te venís? Bueno, me vas a sacar comida. Vení, Gisela, vení. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Mariana, Gisela. De vos y Teresita, no sé cuándo creo, no me quedo. Mirá, al lado de ella mujer, que tiene ella al lado, viste. Gisela, ¿qué pasa? Ay, ¿estás con alguien? ¿Estás en pareja con alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero no, ¿estás pensando? Porque a mí me gusta estar en pareja siempre. ¿A vos te gusta? Yo necesito amor. Sí, no, el amor es preciso, es necesario, es la savia de todo ser humano y de toda planta. No, somos más, pero de toda planta, la savia es para la planta, la sangre es para los seres humanos. Ah, vos sos amor, le hablás a las plantas. No, yo no le hablo a las plantas. Ah, bueno, hay gente que le habló a la tostada y le fue bárbaro. No, 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 la planta es que es el amor. Pero, no, estoy bien sola, estoy perfecta sola. Estoy como en un, no, te juro, estoy en un momento así que estoy como feliz estando sola. ¿Y no te agarra cosas? Viste que yo me acuerdo cuando yo no estaba casada. Es decir, es que tenés momentos que te agarra como una... Mirá como la clara, ¿verdad? No, no, sí, como una soledad, viste, decís yo, quiero un hombre que me diga cosas lindas, que me mime. Bueno, eso sí te agarra, por ahí una cosa que te suban el amorcito, el cariño, un abrazo. Pero es tan cómodo dormir sola en la cama que nadie se dé vuelta tan fuerte y te despierte cuando mueve el colchón, ¿me entiendes? Y te hicimos una rica. Yo te entiendo más que nada. Viste, se levantan tres veces a hacer pipí o cuatro veces a hacer pipí a la noche y me decís, por favor, o te roncan, o... No, estoy bien así, tranquila, ya llegará el momento. ¿Vos no soportabas? Eso no soporta que yo me levante a ir al baño. ¿Vos no soportás eso? Por ahí estoy durmiendo tranquila y se mueven mucho como... Va, pero bueno, sí. Estoy en un momento así de paz y amor, tranquila, o... ¿Te gusta llegar a tu casa sola, prepararte tu comida? Estoy feliz. Cuando entro a la casa está todo el zapatito donde dejé... Feliz. No tiene nada de grasa, nada. No, 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 es que estaba escuchando lo importante de lo que decía. Pero no te... Está perfecta, miráme de alguna manera. Está bellísima. Estoy entrenando, no estoy... Ahí Marcelito Hercuri me entrena todo el tiempo. No salís a correr. Salgo, corro, hago cinta. No le dices nunca. Igual que yo, tú hago cinta también. ¿Hacés cinta? Sí, hago cinta. ¿Y vos qué más haces? Hago cinta, un poquito de complemento para marcar. Sí. Hacés estas. Hacés esto, ¿sabés no haces estas? Hacés las estocadas. A ver, a ver. Como ayer. Así. Ella es la estradilla. ¿Hacés estocada de costado? No, yo hago esta. La estocada que es ahí. Ah, no, ella. Esa es una pava. No, no. Para, para. Esa es lúteos. Esa es lúteos. Esa es lúteos. Pero tampoco te la haces lo cada rato. Tírame el zapallo. Tírame el zapallo. Tírame, 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 tírame. Perdón, perdón. No, no te vas a jugar con la cotidia. ¿Vos estás chistita? ¿Vos estás chistita? ¿Estoy caminando? Ahí. Y con la pesita acá. No, chicas. Llegamos con esto que es muy interesante. Vamos. 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 Ay, vamos. Maraja, anda siempre cómoda con los chistos. Vamos. Ya viene. Es loco para mañana. ¿La haces de esta? ¿Y la haces de esta? Bueno. Vamos a cocinar. Chicas, escuchenme. ¿Están hablando de hombre? A ver, ahí va. Ah, con los tacos. No, no, que no aguanta. Los anteojos. Sí, cocine. Están deshaceradas, también. Están deshaceradas. Vendi, chistela, vení. Vamos a hacer la salsita. ¿Te encanta el locro? Me encanta el locro. En corriente comía mucho locro. ¿Mucho locro? Sí, sí, me encantaba. ¿Qué es tu mamá? Mamá sea locro. Viste, lentejas, todas esas cosas que tenés que dejar una noche en remojo. La dejaba. La dejaba. Bueno, antes no sabía que se ponían los porotitos blancos. Sí, los porotitos blancos se me han cortado. Hay varias historias de locro. Ponemos cebollita de verdeo. Mirá, cebollita de verdeo. Esta es una salsita picante. Me encanta. Que se puede poner en el locro o no. Es opcional. Opcional. Chistela, vení a revolver un poco, dale. Contame, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahora, viste, monté un cuadro musical, puse un equipo de gente trabajando para mí. Invertí en mí, digamos, profesionalmente. Y, bueno, terminamos un cuadro musical que consiste en un tango. Y, o sea, una vez que termino el tango, arranco con un tema de Donna Summer. El tema, todo el cuadro dura tres minutos y medio. Y sería una presentación. Es decir, no soy bailarina, pero empiezo a bailar. Me gusta, me gusta. ¿Un cuadro para tu casa? ¿Un cuadro para colgar? No, no, no. Un cuadro musical. Un cuadro para presentarlo. O sea, por ejemplo, vas a algún lugar y si cabe en la tira que estás haciendo, que podés hacer ese cuadro musical u otro, lo hacemos. Y si voy a un programa y lo estoy conduciendo y tengo ganas de bailar, que me fascina, también lo hago. Es como, es un condimento a la profesión. Está bárbaro. Está bárbaro, ¿sabes por qué? A mí me encanta bailar también. Aparte de eso, está copado. Le voy a presentar. ¡Bailé! ¡Bailé! ¡Como estás! ¡Garófalo! ¡Pasá, Garófalo! ¡Pernicio, justo me estaba preparando, señorita! Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo estás, señora? ¡Feliz día de la patria! ¡Felicidad, señora! ¡Qué linda la patria! ¡Se levanta para saludarla a usted! ¡Que le venga a arreglar todo, perrísimo! ¡Qué pasa, Garófalo! ¡Con cuidado, por favor! ¿Cómo estás, señora? ¡Bien? ¡Ay, Garófalo! ¡Me mamá va a tardar un infarto a mí y a Gisela! ¡Ay, mamá! ¡Bien, mamá! ¡Muy oligada, Garófalo! ¡Hola, mucho gusto! ¿La puedo saludar? Sí. ¡Ya la saludamos! De tu boca quiero un beso, de tu camisa un botón, de tu nombre, apellido, de tu pecho, el corazón. ¡Ah! ¡Qué lindos! ¡Hola! ¡Hola, Garófalo! ¡Hola! ¡Qué linda que está! ¡Se vino en ropa interior, me parece! ¡Se vino ligera! ¡Está bárbara! ¿Te gusta? ¡Ah! ¿Qué te parece? ¡Malegra, gracias! Bueno, voy a trabajar en un fin. ¡Váganos! Sí. No se lastime, por favor. ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Cómo yo? ¡Dulces! ¿Como Garófalo? ¿Te van a caer en Garófalo? No sé, un hombre simple y dulce, que te quiera, que te sepa amar, que te sepa proteger y que te sepa así, cobijar como un capullito de... Pero vos sos como que... ¿Será que yo no soy nada más que una cara bonita, eh? ¿Ah, sí? ¡Eso es inteligente! ¡Ven a Garófalo! Se está apuntando uno por otro. Gisela, pero esto, si te gusta, te da tu carrera, viajar, ir para aquí, para allá, tiene que ir acá. Y mirá, yo cuando estaba casada iba a venir a Chile, iba a venir a Paraguay, a Mendoza, a todos estos lugares y, bueno, me gusta, yo amo, amo lo que hago, me gusta, me encanta subir y bajar de los aviones, ir a un lugar. A mí de la escalera. Tengo miedo dentro de ellos, pero cuando estoy viajando, amo, así, me gusta, me gusta eso de medio nómada, ir y venir. ¿Y qué tú, un hombre en el extranjero, por ejemplo? ¡Ay, total! Me encantaría. ¿Sabés qué me encanta? ¿Sabés cuál es mi sueño? No, ¿sabés cuál es mi sueño? Por favor, atención, que lo voy a hacer público. Yo siempre digo, un novio, por ejemplo, al extranjero, ¿no? ¡Ponele! 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 No, no la ponen, no importa. ¿Cuántas? No, digamos, no en el extranjero. Nada, y encontrarse de golpe en un aeropuerto, verse uno o dos días y cada uno sigue su destino a trabajar a donde debe ir a trabajar. O sea, un amor sin presión. ¡Oh! 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 El nerviosismo de la propuesta! Porque estás cambiando el mundo, mirá. Cuando dicen cosas que nos ponen re crazy, nos ponemos gallinés. ¿Querés hacerla con nosotros? Pero está buena la gallineta, ¿eh? La gallineta, es horrible. ¿Habías visto allá? ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Hiquiquí! Me gustó esta. ¡No, no, no, los tamericanos no, porque recéste! No, dos días. No, mi amor, te quiero. ¿Y qué vas? No, 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 no. No sea eterno así, por favor. Un tiempo te vacas así, y después, estar juntos. ¡Ay! 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 No, yo te digo, si no te sale el marido en el exterior, ¿qué hacemos? Mira, acá hay algo muy cierto. Un ingeniero agrónomo buenísimo también. Tuve un novia ingeniero agrónomo. ¿Y con qué te pasó? Quedó corriente. Tuviste un arquitecto también. No, arquitecto no. No, porque tuviste como ocho, diez. Yo te conozco mucho. No, 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 chicos, estamos hablando, estamos entre nosotros. Ocho, diez, no. Pero te gustan los rubios. Le gustan, ¿no? Le da los rubios. Teñidos, no sé, pero le da los rubios. No, teñidos no. Ocho, diez, no, no tuve. Pero sí tuve cinco novios y hay que contarles, fue todo bien. Y estuve siempre en pareja. Sí, está bien. Yo no tuve ni uno. No, vos tuviste uno firme que se sabe. Los demás son picoteros. Bueno, sigamos, sigamos. La señora Casado no lo puede contar. No, no, estoy buscando un tornichito. No sé. Hay muchos temas, chicas. Las dijo, hay muchas cosas. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué es el locro. Bueno, si querés preparar este locro, vas a necesitar 600 gramos de poroto alubias, 2 tazas y media de maíz pisado, 3 coditos de cerdo, 150 gramos de panceta cortada en cubitos, 1 kilogramo y medio de falda, también cortada en cubitos, 4 chorizos colorados, 3 puerros picados, 1 zapallo japonés, 1 kilogramo de batatas y sal gruesa, 2 anclas. Para la salsa, 5 cebollas de verdeo picadas, 3 cucharadas de pimentón, 3 cucharadas de ají picante. ¡Opa! ¡Opa! Sí, te contame, ¿y cómo sos para comer? ¿Te cuidás las comidas? Mirá, ahora sí, hace un tiempo me cuido, desde que estoy entrenando más, te cuido. Sí, es como natural, uno se entrena y se empieza a cuidar de todo. Realmente no nos queda otro, yo te digo la verdad, si yo pudiera seguir comiendo todo esto, lo seguiría haciendo. Lo seguiría haciendo, porque yo creo que es el placer, uno de los placeres más grandes comer. Sí, es diverso. Y darte el gusto, aparte hay que hacer un cable a tierra, no podés constantemente estar cuidándote. Claro, hacer la aburrida del grupo. No, no, no. Yo soy media aburrida, pero bueno, es verdad que es lo que decís, sí. Hay que poner acá. Hay que hacer un cable a tierra. Hay que hacer un cable a tierra, porque la niña es una sola y te pasa un tren y te debiaste del sabor del chancho. Claro, sí, si hacés cuentas. ¿Sabes qué hice ayer que hacia mil no hacía batatas al horno? Y te las comiste chocha. Sí, batatas al horno con... Que me ata el alma. ¿Te quemaste? Sí, me quemé. Esto es... ¿Qué pasa con una de las paludas? ¿Dónde está? Está buscando tornillos. ¿Dónde está el tornillo? ¿Qué tornillo? ¿El tornillo de la cabeza? Se le salió de la cabeza. Ay, pura garofa. Lo igual, dejémoslo en su mundo, dejémoslo. Dejémoslo en su mundo, vamos a servir. Teres, llévate un locrito. Sí, mi amor. Aparte, ella tiene... Tiene... Irradia tanta energía que me da... Viste, baila, canta. Él quiere un novio en todos lados. No, no, no. No canto. No haría papelones, por favor. Sí, no, pero claro, el baile, ¿viste? A mí también me nace el baile. Porque el canto es como... El baile te da una energía distinta. Una cosa es hacer gimnasia que te pone muy bien, pero el baile te da otra energía. En serio, es positivísimo. A mí me encanta copado. Me encanta. Estás bailando y entrenando... Estoy bailando, bueno, terminé esta... Estás haciendo este cuadro musical y entrenando siempre, sí. Yo te quiero decir esto. Aparte de hacerlo por el cuerpo, que es tu trabajo, es por el interior. Y aparte por la salud. Evitás el colesterol, evitás el azúcar, muchas cosas. Yo siempre le inculco a mis sobrinos. Por la salud más que por nada. Yo creo que evitar las cirugías estéticas con la buena alimentación, con la gimnasia y la juventud eterna, le digo yo. Perfecto. Piensa igual que yo. Bien, Chisela. ¡Comamos! Yo entiendo niña, Chisela. Me voy a poner. Qué suerte que tengo. Con tela ahora mismo lo pongo. Oye, con ella. Son niños grandes. Sí. Le falta. Bueno, Chisela, ojalá que salgan todos los proyectos. Me encantó que haya venido. Muchas gracias. Bueno, prepárense el mate. Preparen todo en casa. Los tecitos. Todo en buena onda. Buen humor. Porque hoy vamos a hacer unos triangulitos. Unos pañuelitos. Unos pañuelitos surprise. Re rico para que los hagan los chicos con quichos fresco, manteca, harina y dulce de membrillo. Una cosa que... Sí, ¿quién es? Dino Topo, Mari, representante de Estrella. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Gracias. Llegó la alegría. Llegó la alegría. ¡Vamos! Dino Topo, representante de Estrella. ¡Vamos! Ahí está. Elsa Fáin, señora Margo Zana. Venga, señor Topo, venga. Gracias por elegirme. Aprovechame. ¿Todo eso? ¿Todo? Pero después no, un poquito. No, no, toma. ¿Quiere? Toma. ¡Qué representante que tenés, Maru! Qué grosso. Qué grosso. Habla ahora. No puedo. Sí. Nena, escúchame. Anda descorchando esto. Yo te dejo acá las copitas. ¿Me va descorchando esto? Tengo una solución, Maru. Venga, un segundito. Primero tuvimos la película con Palito, éxito. Después vino Reapasionado. Ahora le traigo la solución a todo el problema de la mujer argentina. Esos kilitos de más que cuestan bajarlos. Bueno, nosotros hoy aquí tenemos el Maru Reduce Fast Top. Las mujeres van a poder bajar esos kilitos de más. Y nosotros vamos a engordar la billetera. No, no, me mire. Esto está perfecto. Esto es legal. Esto está avalado por la doctora Rímolo. Escúchame. No, cosita. ¿Cómo picaba el chorizo colorado? No, no, no. Escúchame. Esto, nosotros es una muestra. Lo tenemos exclusivamente para su programa. El producto este sale el lunes que viene. Pero hoy, exclusivo para Maru a la tarde, tenemos el spot publicitario. Señor Coco Acosta, director del programa y persona de mi amistad, disponga de las cámaras. Van a conocer a una persona famosísima que bajó de peso con el Maru Reduce Fast Top. Y quedó más bella que nunca. Miren a quién tengo aquí a mi lado. La modelo Teresita Lancaster, quien ha probado nuestros productos con un resultado excelente en muy poco tiempo. Teresita, ¿por qué no nos cuentas cómo has logrado esto? Lo que pasa es que yo tenía muchísimos problemas, ¿viste? Me daba la bola de frayla, qué sé yo. Era como un vallenato en extinción. Pero de que usé esos productos, ay, mi vida cambió. Hice un change. Y ahora, gracias a esos productos, estoy divina. Como ella, todas ustedes pueden tener una cintura de avispa, gracias al Maru Reduce Fast Top. No le tenga más miedo a la balanza. Llame ahora mismo al número que aparece en pantalla y luzca de una figura celestial. Sin esfuerzo, sin recetas mágicas. Si llama en los próximos cinco minutos, le enviaremos de regalo una bicicleta fija. Llame ya. ¡Avenga! ¡Escúcheme! No está, no está parejito. Además, esto no termina acá, esto sigue todo Latinoamérica, pero usted no se preocupe de nada. El abogado está pago. En todo caso, un par de días no hace el programa, pero tenemos a Teresita, a Manuel, tenemos... ¡Gicel! Ladrón, Gicel, vení para acá. No, esto es bueno. Vení para acá, Gicel. Esto es bueno, esto es bueno, Maru. ¡Maru! Tene. A lo mejor está bueno, Tene, ¿es verdad? Yo ya cobré, ya me pagaron por la publicidad, yo los tomé, ya está. Yo ya cobré. Delgazar no adelgazaste, ¿eh? Yo me voy, me voy porque yo no puedo más. Me voy con Tato, ¿qué pasó? Voy a cocinar. Voy a cocinar, ¿por qué se ríen? ¿Puedo cocinar alguna vez? Ay, me gustó esta con mano de Antilio, ¿pero qué es? Esa de hueso, ¿no? Un hueso, esta mía. Bueno, están todas medio lastimadas, porque estas son las cacerolas del 20 de diciembre, el 19, 20 de diciembre. Caceroleros, vamos a hablar un poquito de los caceroleros. Viste que todos los políticos tradicionales dicen, ya fue, hicieron lío una vez, ahora no hay que preocuparse por ellos. Bueno, falso. La mayoría sí, se volvió a su casa, hay muchos otros que están con el tema del corralito ahí peleando con... Ay, siempre se me va el nombre. Lito. Con Lito Hortaza. Con Lito Hortaza. Ay, Tato, ¿qué pasó? Tuviste una laguna. La otra vez que te hablé de Lito Hortaza tampoco me acordé el nombre. Ahora, la mayoría están organizados en asambleas barriales, todavía hoy, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en el interior y en la capital. Te voy a contar en qué anda esta gente, ¿sí? Están muy agrupados por barrios. Te cuento, ponen en la Asamblea Popular de Palermo. Son 150 personas, hacen festivales para darle de comer a las personas que no tienen trabajo y arman una cooperativa para comprar verduras en el Mercado Central. Te acordás que hablamos varias veces de eso. La de Villaurquiza, que es una de las más grandes, 400 personas, organizan huertas comunitarias. La de Bea, dice. Bueno. Ahí en el barrio. ¿Y ella va? Va, Bea, sí. Va, Bea, bien, Bea. Después cuenta. Después cuenta. Huerta comunitaria, hablamos de huertas comunitarias, que está buenísimo, hablamos de la importancia que tenía eso. Sí, lo que escuché también, Mara, te platicé mucho. Claro, la Comisión de Linerza armó un corzo, que le dio también trabajo a la gente que no trabaja, y con la iglesia armaron un San Cayetano, hicieron un comedor para chicos. La de Caballito, por ejemplo, también, compras comunitarias. La de Flores, lo mismo, hacen comida para los chicos que no tienen que comer y organizan planes de trabajo para los que están desocupados. La de Boedo, lo mismo, compras comunitarias, actividades culturales y debates sobre la situación del país. Están laburando mucho, también está la de Banfe, la de Santos Lugares, y la de Constitución, por ejemplo, da desayuno a 150 chicos todos los sábados. Estos son vecinos que se reúnen, dicen, ¿qué hacemos? Estamos mal, nos juntamos y vemos algo. Hoy es 9 de julio, acordate que Dualde había dicho que hoy iba a ser un día de fiesta. Bueno, no lo fue, pero hay gente que la sigue peleando desde el barrio, basándose en la solidaridad con muy buena onda. Me encanta eso. Muy bien, Tato. Muy bien. Te puedo contar una cosa, justamente, el otro día fui a un cacerolazo. ¿Sabes, Tato? Un tipo delante mío, así, llevó vídeos para acá y para acá, para acá y para acá. Le digo, macho, no me dejas ver al cacerolero mayor. Me dice, ¿sabés qué pasa, garofalo? Yo fui 20 años marinero y el vaivén de la zona me acostumbraba a ser acá y acá. Le digo, mira qué es lo que son las cosas. Yo tengo 20 hijos y no ando por la cacerolazo, acá y acá, acá y acá. Venga, Maru, que les quiero mostrar una cosa. Venga, que les quiero mostrar la heladera. Venga por acá, venga. Venga. Para los puestos, hay que siempre manejarse así en la vida. Mire qué bien que se lo arreglé. El ice y el water que no andaban, se lo arreglarán al ice y el water. ¿En serio? Hielo, hielo, el ice. A ver. Mire. No andé de nuevo. Bueno, mañana se lo termino de arreglar. Yo voy a hacer esas cosas. Me voy a dar saltado la técnica. No andá, andá. Se lo he hecho con el tío. Mañana se lo arreglo. Muy bien, tío. Bueno, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Ay, usted la patea más puesta que yo. Axel, ¿qué haces? ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo va, Axel? Ay, te viniste bien. Hoy se vino bien 9 de julio, Axel. No, es justo en Celestia. Todo en Celestia. Mira cómo es esto. Te das vuelta y otro tipo ha sentado acá. ¿Qué pasa en este canal? Escuchen una cosa. Está todo con el serrucho en la mano. Sí, está todo. Me quiere serruchar. No, no hablé de vos. No hablé de vos. Sí, me quiere serruchar a mí. Por eso no está la foto. Por eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Vos me estás serruchada? ¿Yo? Teresita, vos me estás serruchada. Déjame hablar de cine, qué es lo que sé. Teresita, qué es lo que sé. No, yo si no estoy al lado tuyo, no soy nadie, ¿entendés, mi amor? ¿Qué va a haber de cine? Hablando de otro tipo. Jueves, estreno. ¿Qué es esto de los jueves? El jueves tenemos películas, tenemos una película igualísima, un estreno argentino. Tenemos un estreno argentino, tenemos un estreno argentino, una película que se llama Sammy y yo. Sammy y yo. Una comida romántica, con bastante comedia, con Ricardo Dari. ¿Te gusta eso? Me encanta. Ricardo es un grosso, grosso, así que fui y me junté con Ricardo. Llegó Alpina, en realidad llegó, ¿no? Porque le habían anunciado para antes. Se habían anunciado para antes. Qué suerte que llegó. Cuando el quilombete que pasaba los dos meses, hubo. Una pim, pum, pim, pam. Pum, 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 pum. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Me llamo Sammy Goldstein. Tengo 39 años. Soy escritor. Por el momento, tengo trabajo. ¿Qué escribes? Programa de televisión. ¿Vos creés que un judío que se viste todo de negro, usa anteos cuadraditos, puede triunfar en la televisión? Yo creo que sí. Yo creo que un judío puede hacer cualquier cosa. Yo tenía ganas de hacer una comedia, pero nunca antes había hecho una comedia. Y lo que sé, lo sabía, es que la comedia es para los comediantes. Y Ricardo es un comediante de aquellos. Querida, vení. Hola. Te quiero presentar. ¿Qué haces acá? ¿Ustedes se conocen? No. No, más o menos. Yo creo que mucha gente se va a identificar con Sammy porque Sammy es ahí en un pocotondecito, especialmente en este país. Edu, ¿te mandó el guión? Sí. ¿Y lo viste? ¿Y te tomaste un avión y dijiste, quiero hacerlo? Me mandó el guión. Yo lo leí. Él estaba en España. Inmediatamente llamé y le dije, ya, cuenta conmigo. No me importa, quiero hacerlo. ¿Cuándo empezamos? Me abandonó mi marido. No tengo un solo paciente. Vivo de prestado. ¿A quién le gusta su vida, Sammy? ¿Le gustó la toma o no se comió? No, no, no tengo hambre. Pregunté si comió o no comió. No tiene hambre, mamá. Boludece, dice, todo el tiempo de esa boludece. Tu personaje es psicóloga, claramente. Sí, supuestamente. Sí, es psicóloga. No tiene muchos pacientes. ¿No es la primera vez que haces hermana de tu hermano? No es la primera vez que hagan hermana, no. El único punto de contacto que les encontré con nosotros, hermanos, en la vida real, es que yo creo que Sammy y Débora son gente que se quiere mucho. Desde que Eduardo escribió el guión, siempre eras vos. Nunca le escuché en los últimos tres años a Edu decir que podía ser otra persona, Sammy. No, 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 porque trabajamos todo el tiempo en eso. Nos ponemos a laburar antes del rodaje. Vos corregís los guiones. No es que corregís. No corregís, pero decís, mirá, me parece que esto puede funcionar mejor así. No, lo que pasa es que ellos confían de alguna forma en que, y me parece hábil de su parte porque gana mucho tiempo después en el rodaje, en que los actores que van a formar parte, los que le van a poner el cuerpo a cada uno de los personajes, pasen esos personajes por su organismo antes de, para ver si funciona bien, qué cosa, dónde tira, de dónde queda un poco ancho, de dónde... Como un sastre. Claro, como un sastre. Yo soy una persona que agradezco muchísimo ideas mejores que las mías, y Ricardo es un tipo que tiene ideas brillantes. Y hay un momento en donde Sammy lo conoce a él al detalle. Yo no pienso conducir ningún show. ¿Qué más dijo él? Que va a imponer el estilo Goldstein. ¿Pues estás loca? Sí. ¿Cómo estabas? ¿Te quedaste así como...? Sí, me gustó porque en realidad, Axel, te voy a confesar algo. Me estaba mirando porque me estoy planificando en el show, hacer la película. Maru, The Motion Picture. Claro, dije, ¿cómo...? Maru, la película. ¿Viste? El Zopetti, el Pinky Cerebro. Que ya escribió apasionado, sigue insistiendo y quiere hacerte estrella. No, no, él no quiere. ¿Qué? Él quiere irse con otra y yo la voy a hacer. Y después la voy a sorprendida. ¿Te digo una cosa? La tenés que hacer con Ricardo porque Ricardo está fabuloso en esta película. Ricardo, ¿qué? Ricardo, Darín está fabuloso en la película. Está muy bien en la película. Sí, pueden hacer buena pareja. Por ahí quedás ahí, en el póster, en Zambuchada, Ricardo de un lado y Echarri del otro y Maru en el medio. Estoy hablando de la ficha, no obvio. Opa, ¿eh? Puede ser. No, hacemos aquí en fotos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le quería contar una historia al señor H. Que lo veo serio, con Darín, serio. Acá me voy a joder y con Darín viene. Bueno, le veo en la puerta de cine. Es necesario esto. Es muy necesario. Hace falta. Me lo pidió el señor Becerra. A ver, por favor, por favor. Sí, Axel está. Resulta en la entrada. Bueno, se lo cuenta usted, señora Maru. En la entrada de un cine había esos pibes que tienen la cresta violeta y plumas de todos colores y los anillos. Y un viejito lo miraba, lo miraba, así lo miraba. Y el pibe le decía, ¿qué pasa, viejo? Nunca hiciste una locura. Y le decía, una vez una pisa y me puse en pedo. Y me fui y me dormí con una gallina. Estaba pensando, vos no serás mi hijo, nene. Claro, bueno, vamos al corte, señora Maru. Está bien, mira el que te diga. Pero ganó palo, por favor. No, le gusta. O sea, me puse a la boca de fe. Vamos a verlo. Ay, a ver si me queda bien. Hacemos personaje con este ojo. Ahí está. No veo un poco. Che, cómo está. Te dan el bastón blanco ahora. Ay, bueno, llegó el momento. Llegó el momento de los pañuelitos de membrillo. Una cosa exquisita. Es un bocadito. Mirá, te quiero. No, no. ¿Qué pasa? Después, después. No, después, después. ¿Qué pasa? Ay, vino Pinky Cenebro. Mirá qué suerte. Vení, Pinky, no. No, se me ocurrió una cosa, Pinky. Vení que te quería dar un poco. No, a ver, no es una grosería. Es abrir la boca y comer algo rico. No, es 9 de julio. Acá se está en la boca. Va a ir la boca. De que llegue independiente. Mirá, Pinky. No. Chicos, no hay tiempo. Se va el tierra. Chicos, no hay tiempo. Vamos, mi amor. Pero, Raúl. Tengo un mensaje a la patria. No se ha echado una cuchara de comida. No, juega. No, lo dejes salir. No, lo dejes salir. No, lo dejes salir. Tiene que comer, que no se vaya. Tiene que comer. Come. Cáchense la boca. Vamos, Raúl, que se va el tiempo. Qué cosa. Qué será de Dios. ¿Está rico? Está rico. ¿Está rico? No sé si podías comer por tu salud un poco de picante. ¿Está todo bien? No sé. Hagamos el postre. Queso fresco, señora. Pusiste todo en la procesadora. Queso fresco, ¿sí? El queso, el queso fresco. El de la harinita arriba, el queso. Ponemos harina. Queso fresco. Manteca. Viste, eso es rico para tu sobrinito. Sí, admití. Manteca. No te pongas ahora. Es a revés, es a revés. Comenzando ya. Bien. Ahí no le encajó, no le encajó. Listo ya. Bien. Qué divertido. Incorporamos todo. No tocamos, no tocamos para no ablandar la masa. Vamos, manteca. Vamos, toco, toco, toco. Dale, manteca. Dale que vos podés. Hay que hablarle, ¿no? Incorporate. Vamos, 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 vamos. Vamos, manteca. Vamos, manteca, dale. Manteca. No seas independiente. Dale, manteca. Ay, qué pasa, manteca, manteca, manteca. Ay, no tragas la loquita. Y fue como el 9 de julio. Se reveló. Se reveló. Vamos a repartirla en varios familiares. La mamá, mi papá y los hermanos. Lo que pasa es que es becerra esto. Me pone de la nuca, Pinky Cerebro. Ahí está. Por otro lado, vos seguí con esto. Dale. Ay, qué divertido lo que me toca. Lo tengo que ver. Ay, qué lindo. La masa lograda, la masa lograda, la estiramos. Hoy me duelen todos los tubos. La estiramos, la estiramos a la masa. Sí, le di duro y parejo. Ahí está. Vamos haciendo un círculo y lo vamos estirando, estirando, con amor, con amor, con amor al circulete. Ahí va. Piqui, 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 piqui. Sí, es maravilloso. Es una receta de antaño esta. Y Tere, ¿hiciste la masa? Sí, hice la masa. No, no hiciste nada, Tere, estás vaga. Ya van dos años que te estoy enseñando a cocinar. No, mi amor, yo estoy haciendo... Yo cocino muy bien, ¿eh? No sabes cómo te hago todo. ¿Qué cocinas? Y en casa cocino, hago muy bien el té, que es algo que me sale. Bueno, chicos, no es tan fácil. ¿Lo puedo toquetear esto? Sí, tú lo tienes. Ay, qué lindo tocar algo para que me vaya a hacer un montón. Vamos a hacer esta cosa, a ver. Ah, ya me encontré. No, quería ver la forma. Entonces, ahora hacemos... No me arrete, la superiora me tiene corta, voy. Ahí está, ponemos tiqui, tiqui. Ponemos tiqui, tiqui. Está bien. Ay, mirá, los corté re parejos. Ay, se me pone la masa. Y ahí, pipipipipicán. Bueno, no me saques... Pipipipipicón. Estoy con un pulso. Estoy... Voy a lo de sofobichigano hoy. Mirá, y ponemos queso de membrillo. ¿Queso de membrillo? No, el dulce. Dulce. Dulce de membrillo. Y le hacemos una cierta. La cama. Le hacemos la cama. Tic. Ves ahí. Ay, qué dulce. Placa sin nada, señora. Tiene suficientemente la cantidad de grasa total. Traca, traca. Truqui, truqui. A la receta de esta exquisiteza. Bueno, para preparar estos pañuelitos de membrillo vas a usar 250 gramos de harina, 250 gramos de queso cremoso, 250 gramos de manteca y dulce de membrillo, obviamente en cantidad necesaria. Ay, espectacular esto. No saben lo rico, lo rico que es. Horno precalentado, más o menos. Uy, se me cayó un cachito. Más o menos, ¿qué te puedo decir? Unos 20 minutitos y queda espectacular. Bueno, ha llegado el final de nuestro programa. Ay, no, yo quiero que venga otro 9 de julio. Mirá que rico, tenés por favor. Ay, oí el morfito. ¿Está rico? A ver, María, no se me escapa. ¿Está rico? Un mate. Ay, qué barba, lo espectacular. Bueno, con todo esto de un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Los quiero mucho! ¡Chau! Tanta alegría seguida me va a hacer mal Vengo con un ritmo que no puedo pilotear Tanta alegría seguida me va a enfermar Por este camino voy seguro al hospital Tanta alegría seguida me va a enfermar Mejor sería que abandone el carnaval Pero que prometa y prometa ponerme a ser bien Tanta alegría seguida me va a enfermar 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 Gracias.